Brasil es un país reconocido por su baile y el talento con el balón, pero también produce una fruta poderosa. Sí, preste atención, porque es pequeña, de color púrpura, pero con grandes beneficios, entre ellos perder peso hasta combatir el envejecimiento. El azaí es una fruta muy pequeña, pero de 15 a 30 veces tiene más antioxidantes que el vino tinto. Fue considerado un superalimento a nivel mundial. Y la pulpa de esta fruta la encuentras en nuestro país, en tiendas saludables. Preguntas por azaí. Consumirla incrementa los niveles de energía, maravilloso, mejora la función digestiva, combate la diabetes, mejora el sistema inmunológico. No hay duda que es la reina de las frutas. ¿Se lo puede consumir de qué manera? ¿En batidos o tal vez en pasta? Sí, él es consumido de esta forma, como si fuese un helado, un frutas, pero también puede ser consumido en forma de rugos, batido directamente con el suco de laranja. Aquí es más consumido de esta forma. Te ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre, te ayuda a prevenir la reproducción de células cancerígenas. Su nivel de ácido elágico hace que tengas una buena forma de combatir virus y bacterias, por lo que te aumenta el sistema inmunológico. Entonces es perfecto para niños, para adultos mayores, para todo tipo de personas. No es simplemente para deportistas. Obviamente se hizo famoso por deportistas a nivel de Brasil. No es necesario que te embarques en una expedición por la selva para probar uno de sus mayores tesoros, azaí. Esta fruta se ha convertido en un ingrediente muy popular en los batidos brasileños. ¿Será este el secreto de su ritmo zambero? El fruto no lo traen. No. ¿Por qué? El azaí como es muy alto en antioxidantes, te pongo por ejemplo un ejemplo local, la mora. La mora, al igual que los frutos rojos, son muy altos en antioxidantes. Entonces, ni bien se la cosecha, hay que o meterla en la refrigeradora o te dura un día en refrigeración y de una tienes que congelarla. Entonces, el azaí tiene el doble de antioxidantes. Entonces, imagínate, ni bien sale el azaí serio y hay que convertirlo en pulpa o pasa por un proceso también que se llama de liofilización, que se lo hace en polvo por medio de un tratamiento en frío. Entonces, se mantiene el azaí en su máxima expresión. O sea, a nuestro país llega en pulpa porque se oxida la fruta rápidamente. Exacto, sí. Impresionados por sus beneficios y lo mejor es que su sabor es delicioso. Azaí, uno de esos alimentos que en poco tiempo se está poniendo de moda en nuestro país. Para el Club de la Mañana, Pilar Verde.